cobertura especial elecciones 2017 notime en punto de las ocho horas el instituto electoral de coahuila se declaró en sesión permanente para seguir el desarrollo de los comicios en los que se elegirá gobernador 38 presidentes municipales y 25 diputados locales al manifestar que las elecciones de este 4 de junio son una fiesta democrática la consejera presidenta del instituto electoral de coahuila gabriela maría de león farías afirmó que 100 por ciento de las casillas fueron instaladas esta mañana en la entidad la funcionaria electoral recordó que para la jornada de este domingo se invirtieron 125 millones de pesos con el objetivo de que haya certeza en los resultados y todo el personal esté debidamente capacitado con información de gustavo ramírez y barra e imágenes de josé pasos enviados notimex